Hola a todos, siguiendo con mis Barbies de colección, hoy les toca el turno a las de cine, en concreto a Grace Kelly y a Audrey Hepburn y tengo otra Grace Kelly, esta por ahí y os la enseñaré con otro traje blanco y negro, esta es la del traje azul, es que depende, verán que van según la película esta es desayuno en Roma y esta no la recuerdo pero lo tiene que poner, atrapa a un ladrón por él, las habré visto pero desayuno en Roma me acuerdo pero atrapa a un ladrón bueno y aquí detrás las tengo sin sacar porque he dicho no tengo espacio y no las saco bueno habla un poco de la película y de la película y aquí tenéis a Audrey Hepburn bueno no es que las Barbies se parezcan un montón a la actriz original pero bueno son bonitas, tampoco vamos a pedir más se hace lo que se puede me gustaría enseñaros mejor los vestidos y eso pero bueno como no las he sacado pues no puedo pero bueno ya tengo otras por fuera también que ya os enseñaré con más detalles bueno pues hasta otro vídeo besitos, bye